Tras la apertura de los sitios de comercio con venta de licor el pasado fin de semana, la Policía Nacional reporta relativa tranquilidad en dichos espacios. En los primeros días de apertura de algunos centros nocturnos, se reportaron unos pocos aglomeraciones, hechos que según las autoridades son los que hay que evitar hasta que se pueda controlar el virus. El balance fue muy positivo. Hablamos desde el punto de vista que no se presentaron lesiones personales ni en el casco urbano ni en la parte rural. Para nosotros es muy importante este tema de control porque realmente nos preocupa como institución la seguridad de las personas y digamos que el licor es un detonante para que las personas se agredan entre ellos mismos. Nosotros desplegamos todo nuestro personal para garantizarle a las personas que salen a disfrutar o digamos a estos sitios donde se consumen bebidas embriagantes, poderle garantizar que puedan transcurrir en total normalidad. La Policía Nacional quiere invitar a toda la Comunidad General del municipio de Sonzón para que hagan un uso adecuado y proporcional de la ingesta de las bebidas embriagantes. Sabemos que este fin de semana es el Día del Amor y la Amistad y tendremos una apertura del 100% de los establecimientos comerciales de venta de licor en el municipio. Invitarlos para que sean mesurados, evitarlos para que sean tolerantes, evitarlos para que no se presenten riñas ni lesiones personales que puedan afectar o dañar el fin de semana de muchas familias que esperan que transcurran sin ninguna novedad. Como parte de la operatividad de la semana, el comandante de estación reportó la captura de un ciudadano en el municipio. El día lunes, en horas de la tarde, logramos la captura de un ciudadano por el sector de la galería que un momento antes habría hurtado un celular de otra persona que trabaja como cotero en los camiones que llegan a cargar alimentos. Gracias a la información del ciudadano y a la redacción de la policía que realizó unos patrullajes por los alrededores, logramos dar con la identificación del ciudadano a sí mismo la requisa y le logramos hallar en su poder el celular al cual momentos antes había sido hurtado. Ciudadano que fue puesto a disposición de la autoridad competente para así mismo definir la situación judicial. Las autoridades de policía del municipio reiteran el llamado a la mesura de los ciudadanos a la hora de disfrutar del comercio con venta y consumo de licor.